Ya valieron el mate Cielos, mejor vámonos de aquí A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente Podría jugar medio full up concedido a mi rey Así que le voy a dejar las runas y la pull que tengo pesa para hacer en esta partida Y aparte les quería mencionar que tenemos Twitch Así es, donde ustedes pueden ganar skins, orbes, cajitas, light por ver el directo ¿Quieren hacer estos? ¿Qué quieren inventar? Está lleno al Miguel Creo que están en nuestro blue Creo que no hay nadie Qué raro, no hay nadie, chicos Estarán escondidos o sabrán Ah, bueno Muy bien, ¿listo para los goles? ¿Quién quiere atajar el gol? Vos, atájalo vos Ay, casi Estás muy agresiva Atájate esta Está difícil de pegar esto Dale a Felios Ahí está Lo que le sacamos, Dios mío Lo que pega el Miguel al principio, increíble Toma, atájense esta Lo que pega este personaje Y eso que ya lo nerfearon Imagínense si no lo hubieran nerfeado Atájale a Lulu Lo que pegamos, bro Tranquilo, fiera Tranquilo, Felios De las 3 de la mañana Estás de mente, Parker Tranquilo Atájate Ven un Kai, ¿no? Yo le tiro con todo, chicos Que sea lo que quieran, ¿no? Dale a Felios Dale a Felios ¡Dale a Felios! ¡Descontrolate! Atájate Dale a Felios Dale a Felios ¡Descontrolate a Felios! Muy buena Un flash menos Bueno, siempre el Super pagando los platos rotos No importa cuánto tiempo pase Siempre es la misma historia El Super pagando los platos rotos del ADC ¿Solí de acá? ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Ay, Diosito! ¡Ya, déjenme! ¡No! No muere, ¿no? Está mentalmente ¡Uy, mira la vía con la que se quedó esa niña Y la... Hasta el Super ¡Mirá el daño que tiene esa cosa! ¡Pero va a estar el Super, bro! ¡No! ¡Qué mentira! Buena ¿Qué lleno? ¿Qué lleno? ¿Qué lleno? ¿Qué lleno? ¿Qué es lo que le pego? ¡Qué es lo que le pego! ¡Adiós, graba! ¡Buenas noches! Me parece que ese pantalón no sobrevive o sí Con el poder del guión ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirá que salvada! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Qué la hicieron? ¿En serio? ¡Mirá ahí se muere! ¡Nah! ¡Qué grande! ¡Qué jungla! ¡Y a ese gatón! ¡Te vas de pasión! ¡Ay! ¡Se va a morir, ¿verdad? ¡Ay, escapa! ¡Mmm! ¡Cas! ¡Atajame esa, graga! ¡Oh! ¡200! ¡Casi con 300 de daño! ¡Se comió! ¿Qué es una AC? ¡Mirá qué grande la AC! ¡Ya no me necesita! ¡Oh! ¡Estoy yendo! ¡Me sorprende aún así! ¿Qué va, graga? ¿Qué está ahí, bro? ¡Vení para acá, gragas! ¡Perdas, cobardes! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Te ayudo o no? Yo te ayudo, no te preocupes. ¿Por qué tiran su render? ¿What? ¿O se está tirando su render porque le robó un minion? No me lo puedo creer. Descontrolate, a Fel. ¡Ay, Nila! ¡Ay, Nila! ¡Te veo super tiesa, Nila! ¡Ay, ya se murió! Dale, Zed. ¡Tenés toda mi ayuda! ¡Dale, Zed! ¡Dale, Zed! ¡Yo te ayudo! ¡No te preocupes! ¡Me quedo la kill! ¡No tenés salida, Nila! ¡Ay, Nila! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Qué cagas se me hicieron! ¡No, bro! ¡No! ¡No! ¡Bueno, al menos! ¡Buena, dale, dale! ¡Está, está, está! ¡Este, este, este! ¡Buena, Uti! ¡Buena, Q! ¡No me lo puedo creer que te haya capado! ¡Ah, qué buena! Y yo ahí no te acompaño, Sejuani Disculpame, ¿viste? Pero... ¡Ay! ¿Me querés matar, bro? ¡Ay! Me mató porque no tenía flash en ese momento ¡Muere! Bueno, llega el papi Zed La Sejuani ahí peleando con Dios ¿Qué es lo que te haces eso? Y ahí está Sejuani ¡Mirá! ¡La Nila no le saca nada! ¡Mirá, no le saca nada! ¡Esa Nila cura! ¡Mirá! ¡Esos son los A.C. Y me tocan el Azuloduo! ¡Literal! Amigo, ¿qué le pasa a esta gente? A las 3 de la mañana ¡No puede ser! ¡Hola, Lulu! ¡Acá, dejate este penal! ¡Qué le pide! ¡Acá, pantalón! ¡Acá, acá! ¡Tené una doble servida! ¡Pantalón! ¡Controlate, pantalón! ¡Toma, atajate esta! ¿Ayudo o no ayudo? ¡Ah, no! ¡Para que este no era mío! Me confundí Pensé que era la Sejuani Ahí llega Dios La ulti Mirá cómo le baila No le saca nada Y bueno, así son las partidas A las 3 de la mañana Toda deleteara Feli, yo qué bueno me burlaría Yo no sé Yo no sé si están jugando o están trolleando Yo ya no entiendo nada Voy flash Buena Llegó el support ¿Cómo les va? No, salí acá Trinda No, Trinda salí acá Les mataron a mi AC ¡Full vida! Mentira, se me murió igual ¿Y el Zed cómo le va? Vamos, ataca a Zed ¡Pero ha venido Uyaz! ¡Ay, ya se murió! ¡Mentira! ¡No se murió nada! ¡Inbacable el Zed! Ni siquiera un gracias, ¿no? ¿Qué hace? Pues supongo que el Gigi Oh, salí acá ¡No, no dejaron de mirarla! ¡Sí! Así me mata Hijo mío, dice ¿A quién le hago el honor? Se lo voy a hacer Juani Sí, le tancho todo ¡Miren! Milio, full AP 7k de daño 8k de oro ¡Fua! Me quedé atrás en todo Pero bueno, hubo peleas cada 2 segundos Normal Está tan roto como el día que salió Literal A pesar de que le pegaban un nerfeo Sigue estando muy OP Pruébelo Pega un montón Yo creo que con mandato imperial Creo que sirve también Sí, incluso diría que duele más Si llegaron hasta acá No olviden darle like Y suscribirse Que eso a mí me ayuda un montón Y como siempre Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente Sí, señor Adiós